El Espíritu de la Navidad Todos quisiéramos que el espíritu de la Navidad fuera como hace muchos años. Cuando convivías en plena armonía, no había drogas ni alcohol. Quisiéramos que fuera de lo más lindo. Pero no. Señor. Señor. ¿Ya es Navidad? ¿Ya es Navidad? Señor. ¿Ya es Navidad? ¿Ya es Navidad? ¡Suscríbete! 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 ¡Pero no se vayan! ¡Pero no se vayan! ¡Pero no se vayan! ¡Pero no se vayan! súper bien de trabajo amor. Sí, fíjate que me siento mucho más a gusto con la nueva Rafa. Es súper buena onda y nos caima bien a todo el grupo de trabajo. Pues qué bueno. Fíjate que esperaba que todo cambiara. Sí Roberto, pero ¿quién es él? Yo. ¿Qué onda carnal? ¿Cómo has estado? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tiene? Ya verá, ya verá. Pues bien. Muy bien, de maravilla. Espíritu. ¿Qué? ¿Tú cómo has estado? Pues no muy bien, ya ves. Regalos, Santa, los duendes. Oh, la señora Clos. ¿La señora Clos? ¿Cuál es duendes? Pues estos, los cheparritos verdes que le andan ayudando ahí al Barrigas. ¿Verde? ¿Quién es el Barrigas? ¿Cómo que quién es el Barrigas? Luego, ¿quién le trae tus regalotes cada año? Disculpa Roberto, ¿quién es él? Oh, yo soy el espíritu de la Navidad y vengo a hacerte muy feliz a ti. ¡Roberto! Es que sí, es su presentación. ¡Wow! Tranquila, nena. ¿Qué te parece si me platicas más de ti? ¡Roberto! ¡Espíritu! ¡Ay, güey, me asustan! Espíritu, yo sé que vienes de muy lejos. Desde el polo. Sí, sí, todo eso. Pero, ¿no ves que estoy ocupado? ¿Exacto? Ah, sí, sí, ya vi, ya vi. Espíritu, ya. Tranquilo, relájate. Mejor... ¿Tomo tu muchela? No, gracias. Yo no tomo. Bueno, entonces... ¿Fumo tono? Ah, no, espíritu. Yo no fumo. Ah, ¿cómo que no? Yo te vi el año pasado. ¿Cómo que ahora que acá cae muy santito? O sea, ¡hola, Roberto! Uy, ya te enojaste. Tranquila. ¿Cómo hacen los chocolates? Roberto. ¿Qué pasó, amor? ¿Sabes de antemano que hay una sola cosa a la que soy erica en este bendito mundo? Uy, ya la pagué. Bueno, entonces... ¿Cómo tono los bombones? ¡Ay, cómo sabías que me gustaban! No, no, es que estoy en la Navidad y estoy en lo que te gusta, bombón. ¿Qué? ¡Ah, los bombones, los bombones! ¡Basta! Yo no puedo seguir con esto, Roberto. Violeta, pero es que yo... ¡No! Tranquilos. Relájense. No se peleen. ¿Cómo haces bien? Venga, venga. Tengo algo muy importante que decirles. ¡Espíritu! ¡Ah, no manches! Casi no la cuento. ¡Ay, no seas exagerado! Bueno, ya. Está bien. Escúchenme. Miren, la Navidad es una época tan especial que tiene que ser disfrutada con los amados seres queridos. Ya sea con la familia, con la novia o el novio, con parientes muy lejanos o muy cercanos. O con cualquier otro inquieto que se les atraviese. Venga. Nunca lo olviden. La Navidad tiene que ser disfrutada con todos y todas. Y quien lo olvide, me lo chingo. Soy el espíritu de la Navidad. ¡Ah, ja, 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 ja! Otra bestia. ¿Sabes? Creo que el espíritu tiene razón, ¿no lo crees? Sí, creo que sí. ¿Qué te parece si vamos a comprar todo para hoy? Sí, vamos a ver. ¿Y van a comprar chelas? ¡Espíritu! Ya es Navidad Estoy ansioso por empezar Cambiar la vida de los demás Ok, ¿todo listo? ¿Para bando? ¡Tronar los globitos! Por eso digo ¡Ya! Una sola cosa a la que soy alérgica es que soy alérgica. No es porque soy alérgica en la boca. ¿Cuál es la? ¿Qué es eso? Es un día de alergia y felicidad. Se me trabo. Se me trabo. ¿Quién es el barriga? ¿Quién te trae un regalón cada año? No sé qué le iba a decir. No, es que la práctica es el barriga. Navidad, Navidad, hoy es Navidad. Es un día de alegría y felicidad. Navidad, Navidad, hoy es Navidad. Es un día de alegría y felicidad.